Al momento, elementos de protección civil realizan recorridos en las colonias a raíz del sismo con una magnitud de 5.9, localizado a 9 kilómetros al noreste de Guajuapan de León, que ha dejado susto entre guajuapeños sin reporte de daños mayores, ya que de acuerdo a los primeros reportes de protección civil, el sismo ha dejado varios vidrios rotos en el Hospital del IMSS de Guajuapan, piedras y pequeños derrumbes en la carretera Guajuapan-Oaxaca y una barda caída en la colonia Reforma, además de fallas en la red telefónica. También en Guajuapan, Sara y San Juan Osorio, publicista local, denunció ser víctima de plagio de un diseño que elaboró para el concurso de logotipo de la Feria Regional de Guajuapan 2018, mismo que fue utilizado para la elaboración de las letras conmemorativas que fueron instaladas en el paraje fotográfico del Hemiciclo a Juárez, en esta ciudad. Mencionó que a pesar de no haber ganado ningún lugar en la convocatoria de logotipo, el pasado 25 de junio recibió una llamada de la Dirección de Fomento Económico y Turismo, instancia que le informó que su logotipo llamó la atención para ser utilizado en las letras del paraje fotográfico, para lo cual recibiría un reconocimiento frente al cabildo de Guajuapan y otro por participar en la Feria Comunestan. En Santa María Catepec, San Carlos Yautepec, justicia fue la expresión unánime de la comunidad. Ayer se realizó la misa de cuerpo presente en la explanada municipal de las 13 víctimas de la emboscada ocurrida la tarde de lunes 16 de julio, presuntamente por integrantes de la población de San Lucas y Iscotepec.